Amigos de Estudio 21, bienvenidos a la preguntona del día de hoy, me presento, mi nombre es Citlaly Martínez y en esta ocasión me tocó pues hacer a mí la preguntona, pero le mandamos un beso y un abrazo a la Chinolis, que ojalá pronto se vuelva a reincorporar con nosotros y la pregunta del día de hoy, bueno, esquema de pasión es el peor que puede existir, acompáñame a ver qué es lo que opinan los tepicenses, 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 vámonos Pues me dijo, a ver si, a ver si cumple, ¿no? Buenas tardes, señor, ¿cómo está? Buenas tardes, Diego Qué bueno, le voy a hacer una pregunta, quiero que me conteste con la verdad, ¿cuál es el matapasión que peor puede existir? ¿Qué? Que peor puede existir, que peor puede existir ¿Cómo está? Buenas tardes Buenas tardes, bien, bien, ¿cuál es el peor matapasión que puede existir? El peor matapasión que puede existir, ¿cuál será, cuál será, cuál será? Pues, el abrazo, ¿no? ¿Qué peor, qué peor? ¿No? ¿O cuál es? No lo sé, tú dime Está muy sonriente, ¿cómo estás? Hola, muy bien Oye, una pregunta súper fácil, pero quiero que me contestes con la verdad ¿Cuál es el peor matapasión que puede existir? Ay, chanfle ¿Qué me habrá querido decir? ¿Qué será, ropa muy holgada? Probablemente ¿Sí? Ah, no sé La verdad que la higiene personal Más que nada Bueno, muchas gracias ¿Algún saludo que quieras mandar? Este, pues aquí al centro vengan, ahí, visítenos Muchas gracias por participar, hasta luego Oye, muchachos, una pregunta súper fácil Quiero que me contestes la verdad ¿Cuál matapasión consideras que es el peor? ¿Una qué? ¿Cuál matapasión consideras que es el peor? Matapasión Te habla No sé No, pues no sé, no sé No sé ¿Qué te ha pasado así que cuando estás ahí haciendo cositas Que dices, esto no me gusta de la chica o del chico? No, pues este, no sé Que acá, que se quiera sobrepasar con el Anastasio La neta, la neta, eso no va Eso Como que quieren hacerte sentir lo que ellas sienten Queriendote por allá, pero eso es lo único Sí El Anastasio Bueno, me quedo ¿Dudan cuál es el Anastasio? Ay, ajá Hola, muchacho Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias Oye, una pregunta súper rápida, pero quiero que me contestes con la verdad ¿Cuál es el peor matapasión que puede existir? No, ni idea Ni idea ¿No? No No sé, ni idea ¿No te ha pasado nada así que te llevo? No, no, no Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes Buenas tardes, una pregunta súper rápida, pero quiero que me conteste con la verdad ¿Cuál es el matapasión peor que puede existir? Matapasión peor que puede existir? Matapasión peor que puede existir Es un poeta Es un poeta Pues amigos de Estudio 21 Esta fue la preguntona Recuerda dejarnos tu comentario Y participa con nosotros Recuerda, la pregunta fue ¿Cuál es el peor matapasión que puede existir? No olvides suscribirte a nuestro canal Y darle like a todas nuestras redes sociales De Estudio 21 TV Yo soy Citlaly Martínez Nos vemos la próxima ¡Gracias!